¡Hola! Yo soy Diana, parte del equipo de César Cope, mando aportes y hola a todos los pronósticos de la Liga 1 de Francia, jornada 2. Ahora, antes de empezar, quiero recordarles que los pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido de León contra Conn, pronosticamos que León ganará. En el partido de Nantes contra Mónaco, pronosticamos que este partido terminará en empate. En el partido de Angers contra Nice, pronosticamos que Angers ganará. En el partido de Lili contra Dijon, pronosticamos que Lili ganará. En el partido de Lorient contra Bastia, pronosticamos que Lorient va a ganar. En el partido de Renault contra Nancy, pronosticamos que Renault se llevará a la victoria. En el partido de Toulouse contra Bordeaux, pronosticamos que Toulouse ganará. En el partido de Wingap contra Marcel, pronosticamos que Marcel ganará. En el partido de Saint-Étienne contra Montpellier pronosticamos que Saint-Étienne ganará Y por último en el partido de Paris Saint-Germain contra Mets pronosticamos que Paris Saint-Germain ganará Y esto sería todo por los pronósticos de esta semana Por favor si les gusta el video denle like, compartan el video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal Y antes de irnos quiero recordar que estos pronósticos ya los tienen disponibles en la aplicación de Pemón Deportes Que pueden descargar en la descripción Y yo lo veo la siguiente semana con los pronósticos de la Liga 1 de Francia